¡Muy buena gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la primer clase de este curso de álgebra lineal que vamos a hacer en directo a lo largo del año. Gracias por estar ahí. Tengo muchas ganas de comenzar con esto, porque claro, empezamos los directos hace un tiempito para hacer matemática preuniversitaria, pero tenía ganas de pensar en un curso a largo plazo, un curso donde podamos ir acompañando los temas que vayan estudiando en la universidad. El temario, la planificación de estas clases, es algo que está en construcción, de a poquito va avanzando, pero si quieren ir viendo el avance, les comento que en la descripción del vídeo les dejé el calendario en el que estoy trabajando. Es un archivo de Google Drive, que está compartido, que con el enlace van a poder verlo. Así que sepan que pueden entrar ahí y ver más o menos cuál es la planificación que vamos a seguir. Hoy vamos a estar hablando sobre vectores. Vamos a ver desde cero qué es un vector, cómo lo construimos, cómo podemos operar con este vector. Y es fundamental que intentamos el tema de vectores, porque cuando estemos estudiando lo que es recta y plano, si comprendemos bien vectores, van a ver que es muy fácil avanzar en ese camino. Ahora, si no nos quedan claros los conceptos de vectores, recta y plano va a costar bastante. Así que tengamos eso en mente. ¿Qué tal Gonzalo? ¿Cómo estás? Bienvenido a clase. Comencemos con un vector. Para eso tenemos que entender un poquito la necesidad del vector. Nosotros tenemos magnitudes escalares, como pueden ser por ejemplo mi edad. Si yo les digo tengo 29 años, decir 29 con años que la unidad es suficiente. Ahora, si nosotros queremos dar respuesta a un tipo de variable, por ejemplo, un coche. ¿A qué velocidad va un coche? Mirando desde el cielo, mirando hacia arriba. Tenemos un coche que se está moviendo en una cierta dirección a una velocidad. Ustedes me pueden decir, bueno, 80 kilómetros por hora. Sí, pero ¿en qué dirección? ¿Hacia dónde se está moviendo este coche? Es decir, al decirme 80 kilómetros por hora, lo que ustedes me están dando es la rapidez de ese vehículo, ¿vale? De ese coche. Pero para darme la información completa me tienen que dar más información. O sea, sí, sí. El coche está acá. Y se está moviendo en una cierta velocidad de 80 kilómetros por hora. Pero ¿hacia dónde? El hacia dónde viene dado por dos cosas. Una dirección y un sentido. Es decir, una dirección viene dada por lo que es esta recta, ¿no? Si yo les digo que el coche se está moviendo sobre esta recta, ya estoy siendo un poco más preciso. Les estoy dando un poquito más de información. Pero sobre esta recta yo me podría estar moviendo hacia allá o hacia allá, ¿cierto? Es ahí donde entra el sentido de esta flecha. Entonces, fíjense como ya esta flecha, que es lo que llamamos un vector geométrico, me está indicando dos cosas. La dirección y la punta de flecha me está indicando el sentido. Y luego, según lo largo que yo haga este vector, el tamaño, la longitud, pues entiendo si esa velocidad es mayor o menor. ¿Vale? Entonces, este vector geométrico que estamos viendo lo podemos pensar como un segmento orientado. ¿Vale? Es un segmentito orientado y el orientado es porque tengo un punto de flecha. Y su longitud es lo que llamamos el módulo del vector. Tenemos que hacer una observación importante acá. Estamos hablando de vectores geométricos porque lo estamos graficando, tal y como lo pueden ver. ¿Sí? Lo podemos graficar en R2 o en R3. ¿Vale? Esto en tres dimensiones también lo podríamos imaginar. Por ejemplo, una mosca moviéndose en este cuarto. Su vector velocidad estaría en tres dimensiones. Pero la realidad es que el vector es un ente matemático que podemos usar, por ejemplo, cuando estemos trabajando en subespacios vectoriales. Vectores de Rn, vectores de R4, de R5 y no son geométricos. ¿Vale? Entonces, eso va a tocar en otro momento. Cuando ya estemos en esa parte nos vamos a extraer y el vector lo vamos a considerar ya no como algo geométrico. Como una flechita. Pero esta es nuestra primera aproximación hacia el vector. ¿Sí? Entonces, ahora entendemos un poquito de dónde viene el tema del vector. Viene a poder dar respuesta a magnitudes vectoriales. Donde no solo basta con dar un número y una unidad, sino que también tengo que dar una dirección y un sentido. Por ejemplo, una fuerza. ¿No? En física, que se usa mucho el tema de fuerzas como vectores, ¿no? Yo digo una fuerza de 100 newtons. Sí, sí, pero ¿dónde está aplicada? ¿Con qué dirección? ¿En qué sentido? ¿Vale? Entonces, ahí es que entran los vectores en acción. Lo primero que tenemos que pensar con vectores es cómo lo podemos definir nosotros. ¿Cómo podemos escribirlos? ¿Cómo podemos desnotarlos? ¿Sí? Entonces, una buena forma de pensar en un vector cuando estamos comenzando con este tema es pensar en lo que se llama el vector desplazamiento. ¿Sí? Para eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a graficar un par de f cartesianos. ¿Sí? Eje x y eje y. Y supongamos que, sobre este plano, tenemos dos puntos. Vamos, el punto A, por ejemplo aquí, en el punto 1, 3, está por acá. Y el punto B, no sé, en el 4, 5, por acá. ¿Vale? Estos son dos puntos. Y lo que nosotros queremos ahora es ver qué distancia hay entre estos puntos. Y en qué dirección debería desplazarme yo para ir de A hacia B. Fíjense que toda esta información viene contenida por un vector. O sea, yo podría fabricarme esta flechita que contiene toda esa información. Me dice, hey, para ir de A hasta B, tenés que recorrer la dirección indicada por esta flecha en el sentido indicado por esta punta de flecha, ¿vale? Y la distancia viene dada, pues, por la longitud de ese vector. Entonces, esto de acá es lo que sería el vector desplazamiento. Este vector desplazamiento lo vamos a llamar vector AB. A es de donde nace y B es la punta de la flecha. Para poder denotar a este vector, lo que hacemos nosotros es medir dos desplazamientos. El desplazamiento horizontal, que fíjense que es simplemente 4-1, es decir, 3. Y el desplazamiento vertical, que es 5-3, es decir, 2. Ambos positivos, ¿por qué? Porque X está aumentando, es decir, estoy haciendo un desplazamiento positivo en X. Y luego un desplazamiento positivo en Y, 2. Decimos, entonces, que este vector desplazamiento es el vector 3-2. Me está diciendo que, para ir desde A hasta B, me tengo que desplazar 3 unidades en X y 2 unidades en Y. ¿Bien? Eso es lo que me está diciendo. Entonces, fíjense que estas coordenadas que hemos calculado, las calculamos de qué forma. Fíjense. B es el punto 4-5, ¿no? Y A es el punto 1-3. ¿Cómo calculamos? Haciendo 4-1. ¿Calculamos este 3 o no? 4-1. ¿Y este 2 cómo lo calculamos? Haciendo 5-3. ¿Se dan cuenta? O sea, básicamente, a las coordenadas de B le restamos las coordenadas de A y nos dio el vector. ¿O no? A las coordenadas de A. Fíjense. 4-1 nos dio el 3. Y 5-3 nos da 2. ¿Vale? Entonces, si nosotros queremos construir un vector a partir de dos puntos. ¿Ven? Acá, perdón. Acá puse el revés. Esto es AB. ¿Sí? AB. Si nosotros queremos construir un vector a partir de dos puntos, lo que hacemos es simplemente restarlos. Si yo a un punto le resto otro, lo que estoy obteniendo es el vector desplazamiento. ¿Vale? Esto le digo vector desplazamiento para que lo hacen con física. ¿Vale? Recuerden, ya nos vamos a abstraer y los vectores van a estar haciendo cosas totalmente abstractas en un montón de ramas. ¿Ok? Pero una buena aproximación está siempre que lo imaginemos. De esa forma ya sabemos cómo construir vectores, gente. Con dos puntos. Simplemente restándolos, tenemos un vector. ¿Sí? Y esto lo estamos viendo en R2, pero en R3 es exactamente igual. ¿Sí? Si yo tengo un vector con tres componentes y aquí también, al restarlo tengo un vector también de tres componentes. Genial. Ya sabemos cómo construir a partir de dos puntos. Ahora, puede que nos estemos preguntando cuál es la distancia. ¿Se dan cuenta? Esta distancia viene dada justamente por el módulo de este vector. Su longitud, su norma. Módulo, norma, son sinónimos para lo que es la longitud del vector. Entonces, fíjense que este triangulito que yo tengo acá, no es un triángulo cualquiera. ¿No? Este triángulo es un triángulo rectángulo, gente. ¿Qué puedo hacer ahí? Teoroma de Pitágoras, ¿no? Teoroma de Pitágoras, ¿no? Yo sé que esta es la hipotenusa. Esa hipotenusa es el módulo, ¿no? Y lo escribimos así. El módulo de AB lo escribimos con estas dos rayitas acostadas. No es valor absoluto, ¿eh? Si fuese un número sí sería valor absoluto. Pero, cuando hablamos de vectores y ponemos esto, estamos hablando del módulo o norma. La hipotenusa al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Si? Entonces, lo que tenemos acá es módulo de AB va a ser igual a la raíz cuadrada, es decir, paso este 2 al otro lado como raíz cuadrada, ¿de qué? De 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. 3 al cuadrado va a ser 9. 2 al cuadrado va a ser 4. O sea que nos está diciendo que el módulo de este vector es raíz de 13. O sea, que la distancia entre A y B es raíz de 13 unidades. Digo unidades porque qué sé yo, si son metros, centímetros, nunca lo especificamos. ¿Vale? Simplemente raíz de 13 es unidades. Gente, con esto ya vemos lo fundamental de vectores que es, con dos puntos, cómo construir un vector y ver justamente que esto a mí me permite calcular la distancia entre estos puntos. Siempre que quiera calcular la distancia entre dos puntos, construimos un vector, a ese vector le calculamos la norma, o el módulo, que es lo mismo, y ahí tenemos la distancia. ¿Si? Ahora, fíjense que, para no pensarlo en términos de Pitágoras siempre, básicamente cuando llamo el módulo que tengo, la primera componente al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado. O sea, por ejemplo, si yo tengo este vector, supongamos que tengo un vector, acá mismo vamos a dibujarlo. Un vector que es así. Vamos a llamarlo W. Vamos a suponer que acá estábamos en, qué sé yo, vamos a suponer que este es el 5, así no tomamos números con decimales, y este es el menos 2, ¿no? Por ejemplo, W, ¿qué sería este vector? Menos 2 en X, 5 en Y, ¿no? Entonces, el módulo W, ¿cómo va a ser? ¿Cómo sería el módulo W? Sería la raíz cuadrada del primero al cuadrado, ¿cuánto es menos 2 al cuadrado? 4. Más el segundo al cuadrado, o sea, 25. Vale, nada de andar dibujando el triangulito y pensando, no, simplemente ya lo pueden mecanizar, entendiendo de dónde viene, claro, lo pueden mecanizar y simplemente entender que el módulo es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Esto nos da raíz de 29. Vale, y ahí tenemos el módulo de este vector. Eso es lo primero. Bien, genial. Ahora vamos a empezar a meternos en el mundo de cómo operar con estos vectores. ¿Sí? ¿Qué pasa con estos vectores cuando, por ejemplo, los multiplicamos por un número? O cómo podemos operar entre vectores, multiplicándolos, etc. ¿Vale? Vale, entonces vamos a ir a eso. Hola Agustina, ¿cómo estás? Qué bueno, qué bueno. Bueno, la idea de este directo, Agustina, es planificarlo para que se adapte a la cursada más típica de lo que es álgebra y geometría analítica. ¿Sí? Según la universidad, quizás vean los temas en diferente orden, pero yo estoy intentando adaptarlo a, por ejemplo, lo que vamos a hacer en la UTN. ¿Sí? Que es la universidad donde yo estudié. Y según algunas universidades, pues, bueno, como les dije, puede ser en un orden diferente. Pero acá vamos a hacer vectores, recta, plano, y ahí ya vamos a pasar a matrices determinantes, sistemas de ecuaciones lineales, luego vamos a ver sus espacios vectoriales, transformaciones lineales, etc. ¿Sí? Les recuerdo a los que acaban de llegar, o a los que llegan a su momento, que en la descripción del video les dejé el calendario de las clases, lo que estamos planificando. Bueno, entonces... Tenemos dos vectores, sabemos que los podemos fabricar con dos puntos, simplemente arrastrando las coordenadas. Sabemos cómo se calcula su norma. Vamos a ver operaciones. La primera, cuando yo multiplico un vector por un número, ¿qué le pasa? Por ejemplo, yo tengo el vector v, que es el 1, 4. Y lo multiplico por 3. Por ejemplo, quiero hacer 3 veces el vector v. Pues simplemente, al operar, distribuimos este 3 dentro de los componentes del vector. Entonces me quedaría 3 y 4. ¿Qué pasa? Si yo grafico este vector v, sería 1 de forma horizontal, 4 de forma vertical, sería este el vector. Cuando yo lo multiplico por 3, lo que estoy haciendo es simplemente agrandar este vector. Va a tener 3 veces la longitud. Ahí me quedé sin pizarra. Pero, básicamente, imagínense que ese vector triplica su longitud. ¿Sí? Esto está muy bueno verlo en GeoGebra. De hecho, en el curso de vectores, que tengo una lista de reproducción, se lo mostré con GeoGebra. ¿Qué pasa si yo multiplico, por ejemplo, por 1 medio? Si yo hago 1 medio de v, me va a quedar 1 medio 2. ¿Qué va a pasar con ese vector? Va a quedar por acá. Misma dirección, mismo sentido, pero la mitad de longitud. Entonces, básicamente, cuando yo multiplico un vector por un número, por un escalar, y acá viene algo interesante, este vector simplemente lo que hace es escalarse. O se agranda, o se achica. Mantiene la dirección, ¿no? Cambia la dirección. Pero, por ejemplo, puede cambiar el sentido. Si yo les digo menos 2v, va a quedar acá menos 2, y acá menos 8. Entonces, el vector va a quedar el doble de longitud, pero para el otro lado. Cambia el sentido. Esto es súper importante, gente. Por favor, recuérdenlo. Imagínense en su cabeza esto, un vector que se agrande, se achica y cambia de sentido. Justamente, cuando un vector lo multiplico por un número, se está escalando, ¿no? Es por eso que a los números en álgebra le decimos escalares. Porque fundamentalmente lo usamos para eso, para escalar vectores. Aumentar o disminuir su módulo, su norma. Nada más. Entonces, de ahí que digamos tanto escalar, escalar, escalar. Esto es interesante que lo entendamos porque es fundamental a la hora de estudiar subespacios vectoriales. Cuando hablemos de sistemas generadores y tal. Combinación lineal. Esto es fundamental entenderlo. Como un vector se agrande y se achica. ¿Sí? Vale, esta es la operación de un vector con un escalar. Simplemente lo multiplico. ¿Sí? Ya vimos antes que si yo hago, por ejemplo, b menos a, lo que tengo es el vector ab. ¿Están de acuerdo? O sea que si este es a y este es b, este es el vector ab. Atentos porque se viene un concepto fundamental, fundamental para comprender rectas. ¿Estamos de acuerdo con esto, no? Lo que vemos es un momento. Ahora fíjense que de acá yo podría pasar el a sumando al otro lado para escribirlo de otra forma. Podría decir que a más el vector ab es b. ¿No? A más este vector da b. Imagínense esto entonces. A le sumo un vector y traigo un b. ¿Cómo que me desplazo? ¿Qué creen ustedes que pasará si sumo dos veces b? Dos veces el vector ab. ¿Sería sumarlo otra vez a otro vector? Llegaría un punto c, ¿no? Un punto c, que si se fijan, como estos vectores tienen la misma dirección, a, b y c están alineados. Y si en vez de hacer eso yo digo a menos el vector ab. Bueno, fíjense, esto de menos vector ab lo puedo pensar así, como más el vector menos ab. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ab es el vector 1,4, por ejemplo, el vector menos ab es lo que aprendimos recién, es multiplicar por un número. Si yo ab lo multiplico por menos uno, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar menos uno menos cuatro, ¿no? Multiplico por menos uno. O sea que restar ab es como sumarle el vector opuesto. Básicamente lo que estaría pasando acá, es que me estoy yendo en la dirección opuesta. Acá tengo el vector menos ab. Y llegaría a este punto d. ¿Se dan cuenta lo que está pasando? Estoy obteniendo todos puntos alineados. Y me adelanto un poco, pero bueno, vale la pena. ¿Qué es una recta, gente? ¿Cómo definen una recta? Una recta en R2, por ejemplo. ¿Cómo lo podemos definir? ¿No es eso? ¿No es una sucesión infinita de puntos alineados? Entonces, fíjense que con un punto a y un vector ab, yo puedo ir sumando ese vector y voy encontrando puntos que están sobre esta recta. Si yo quiero encontrar este punto, por ejemplo, tendré que sumarle la mitad del vector ab. Y llegué a este punto. Y tomando diferentes escalares, voy a llegar a los diferentes puntos de esta recta. ¿Vale? Esto es lo que vamos a ver y repasar en profundidad cuando empecemos a estudiar recta. Pero ya está muy interesante que lo entendamos. ¿Qué pasa cuando yo hago un punto y le sumo un vector? ¿Bien? Entonces sabemos, resta de puntos. A un punto le resto otro, fabrico un vector. A un punto le sumo un vector, obtengo otro punto. ¿Y los vectores? ¿Sumar vectores o restar vectores? Vamos a ver eso, ¿vale? Vamos a borrar. Sube y resta de vectores. A ver. También me gusta pensarlo en términos de vector desplazamiento para que sea más intuitivo. ¿Sí? Supónganse esto. Tengo un vector A. ¿Sí? Y le sumo un vector B. Pausa. Antes de explicar la suma, hay algo muy importante que tenemos que entender de vectores. Yo les dije que básicamente tenemos tres elementos, ¿no? O sea, por un lado tenemos la dirección que viene dada por la orientación de ese segmento, el sentido que viene dada por donde esté la punta de flecha, y el módulo o norma que es la longitud del vector. Pero hay un cuarto elemento que es el punto de aplicación. El punto de aplicación, por ejemplo, si estamos en física y ese vector es una fuerza, ese punto de aplicación es muy importante. Depende de donde apliquemos la fuerza sobre el cuerpo en cuestión, puede afectar el efecto cinemático. Entonces, ese punto de aplicación es muy importante. Sin embargo, nosotros no estamos en física, vamos a estudiar álgebra. No nos importa el punto de aplicación, porque lo que nosotros hacemos con los vectores simplemente es extraer información para poder de ella utilizar su dirección fundamentalmente. Entonces, lo que hacemos en álgebra es coger un vector que nos interesa por alguna razón. Por ejemplo, me interesa este vector porque quiero construir una recta que tenga su dirección, una recta paralela, entonces me interesa este vector. Pero este vector puede estar en cualquier lugar del espacio. O sea, yo este vector lo puedo trasladar por todos los sitios y siempre y cuando no altere su módulo y no altere su dirección, ni claro, su sentido. O sea, si yo mantengo esos tres componentes invariantes, decimos que son vectores equipolentes, son vectores iguales. Y todos me sirven para los fines que yo lo quiera aplicar. ¿Sí? Es por eso que yo estos vectores voy a jugar mucho y los voy a mover sobre el plano. ¿Vale? Fíjense que usualmente los vectores los vamos a graficar partiendo del origen, pero yo en este caso el vector b lo puse aquí. ¿Vale? Porque quiero explorar el tema de suma de vectores de forma intuitiva y para eso me sirve que el vector b esté aquí. Si no lo podría poner aquí. ¿Vale? Habiendo aclarado esto, que es importante, volvamos de vuelta un poquito a considerar estos vectores como vectores de desplazamiento. ¿Sí? Vamos a suponer que estamos parados en el origen. Todos nosotros, juntitos. Y nos movemos en la dirección del vector desplazamiento a. Vamos en grupito. Nos movemos, nos movemos, nos movemos, llegamos aquí. Y luego nos volvemos a desplazar en la dirección y la cantidad que nos indica este vector b. Y acá vamos aquí. Les pregunto. ¿No hay un único desplazamiento equivalente a estos dos desplazamientos? Es decir, en vez de haber hecho este camino, ¿no me podría haber desplazado en otra dirección, en otro sentido y otra distancia para llegar desde aquí hasta aquí? Pues claro que sí. Yo podría haber hecho directamente este camino. Ir recto. Pues este camino es justamente el vector definido por la suma de estos vectores. A más b. Y lo interesante aquí es que yo esto lo podría haber hecho al revés. Yo podría haber hecho primero el desplazamiento en la dirección de b. En lugar de hacer a primero y b luego, podría haber hecho primero b. y luego podría haber hecho a. ¿O no? Podría haberlo hecho así. El efecto es el mismo. O sea, llego a la misma posición. Por lo tanto, vemos que a más b me sigue exactamente el mismo vector. O sea, la suma de vectores es asociativa, es conmutativa. Asociativa. Que también. Pero es conmutativa. ¿Vale? No importa el orden en que yo sume. Y lo más interesante también acá es que se ve algo geométrico. Fíjense que con el vector a y el vector b, yo puedo construir un paralelogramo. ¿No? Estos son los lados del paralelogramo. Y la diagonal de este paralelogramo es el vector suma. ¿Si? Entonces, ya sabemos que si tenemos dos vectores. ¿Vale? Los graficamos en el origen. Su suma la podemos obtener por la regla del paralelogramo. Así se llama. Que es simplemente esto. Graficar el paralelogramo y la diagonal. Después me da la suma de los vectores. Esto es interesante. Y. Esto no quiero entrar mucho en detalles. Porque a ver. Les cuento un poco la idea de esto. La idea de esta clase es. Que sea un poquito más dinámica. Que me puedan preguntar cosas. Y. Y. Centrarme en cosas que me parecen como muy interesantes y muy puntuales. Pero la idea de esta lista. Este curso. Que vamos a estar haciendo. Es complementarla con los videos que ya grabé. Que tengo un montonazo de videos. Entonces. Fíjense que en la descripción del video le puse un enlace a una lista de reproducción. En esa lista de reproducción voy a ir dejando estos directos. En una posición que me parece la mejor. Para que se complementen con los videos de esa lista. Y en esa misma lista. Voy a cargar. Porque. Les estoy diciendo. Pero no lo cargué todavía. Voy a cargar la parte de vectores. Que tengo un montón de videos de vectores. Pues los voy a poner ahí también. Porque en GeoGebra. Les hice una animación. De esto. Del paralelogramo. Variando el paralelogramo. Para que ustedes puedan ver como la diagonal. Pues. Siempre es la suma de los vectores. Si. Me parece muy muy buena. Así que cuando. Bueno. No sé si hoy. Porque acá ya es tarde. Estamos. Son las nueve y media. Terminó esto. Me voy a comer. Y ya está. Pero mañana. Les voy a poner esos videos. ¿Si? Así que les recomiendo que miren esa lista. Acompañada de los directos. Bueno. Suma de vectores. Resta de vectores. Pues pasa lo mismo. Yo. Ya les dije. Si yo tengo. A. Menos b. Lo pueden pensar como. A. Más. El opuesto de b. Entonces. El opuesto de b. ¿Cómo sería? Este sería el opuesto de b. O sea que. A. Menos b. Es a. Sumarle lo opuesto. Genial. Por regla del paralogramo. ¿Yo qué hago? Me hago una paralela. A. Una paralela. Una paralela a b. Y este paralelogramo. Formado por a. Y por menos b. Me permite a mí encontrar. La suma. Esto sería. A. Más. Menos b. Que sabemos que es. Pues. A menos b. O sea que la regla del paralelogramo. También me sirve para la resta. ¿Si? Yendo al analítico. ¿Cómo sumamos vectores? ¿No? Porque ahora lo estamos viendo gráficamente. Y está todo muy guapo. Pero bueno. Analíticamente. Bueno. Por ejemplo. Si yo digo que A es el vector 2, 3. Y que B es el vector 5, 1. Pues simplemente. Componente a componente. 2 más 5 es 7. 3 más 1 es 4. Ya está. Y la resta es lo mismo. ¿Si? Hernán. ¿Cómo estás? Me pregunta si vamos a seguir. Miren. Me pregunta acá Hernán. Si vamos a seguir una guía de ejercicios. Bueno. Mirá. Qué bueno que preguntaste Hernán. Perdón si me pongo charlatán y pesado. Y ustedes están esperando que bueno. Que dé clase. Y que me. Bueno. A ver. Gente. Lo lindo de los directos es poder ir variando. Y cambiando de ideas y cosas. Los videos. En cambio. Que grabo. Y que edito. Son todos más. Estructurados. ¿No? Pero la pregunta que me hace Hernán. Me viene genial. Para comentarles justamente. Un poco la idea. De este curso. O sea. Yo. En la. En la lista de reproducción que les dejé. Que es sobre álgebra. La empecé hace como 2 años. O 2 años y medio. Cuando comencé con este canal. Y mi propuesta. En esa lista. Era resolver. 103 ejercicios de álgebra. Que bueno. No llegué nunca. Estoy en 88. O algo así. Y me di cuenta. Que en esa lista de reproducción. Bueno. Le fui intercalando cada tonto teoría. Pero me di cuenta. Que era solamente como. Muchos ejercicios. Y mucho respaldo teórico. Entonces mi idea. Con esta. Con este curso. Es. Brindar teoría. Para acompañar a sus ejercicios. Si alguien quiere saber. De qué ejercicios estoy hablando. De vuelta. En la descripción del video. Les dejo un enlace. A la lista de reproducción. A la lista de ejercicios. De estos 103 ejercicios. Que les comento. Que son. Bueno. Son bastante interesantes. Están muy buenos. Pero bueno. Además de resolver eso. Quiero complementar con algo de teoría. Ok. Así que eso Hernán. Bien. Sumar vectores. Perfecto. O sea que cuando yo sumo 2 vectores. Tengo otro vector. Tal y como vimos acá. Ok. Que vimos entonces. Resta de puntos. A un punto sumar un vector. Y después sumar y restar vectores. Perfecto. ¿Qué más? El tema de producto de vectores. Acá gente. Nos metemos en un terreno. Eh. Qué dramático ¿no? No. Por qué me pongo así. Porque. Me acuerdo de cuando yo empecé a estudiar esto. Y me explicaron el producto de vectores. Oh gente. No saben qué frustrante. No entender el por. De dónde venían esas cosas. Entonces. No quiero que se frustren. Y ya les voy a anticipar. Que para entender. De verdad. Y la profundidad de este tema. Vamos a tener que esperar un poquito. Paciencia. ¿De qué estoy hablando? Cuando vamos a multiplicar vectores. Tenemos dos tipos de productos. Tenemos el producto escalar. O producto punto. Y tenemos el producto vectorial. O producto cruz. El producto vectorial. Se reserva únicamente para vectores. Dr3. Vectores de tres componentes. Mientras que el producto escalar. Lo podemos hacer para vectores de rn. No importa la cantidad de componentes que tengan. Vamos a empezar por el producto escalar. El producto escalar. Lo vamos a escribir de esta forma. Si yo tengo un vector a. Y un vector b. El producto escalar. Lo vamos a definir con este puntito. Bien. Por eso se llama producto punto también. En inglés le dicen dot product. Ok. Por el simbolito que usamos. Ahora. Hay una definición. Mira. Yo acá voy a dar un poquito más de vueltas. Para hallar esta definición. ¿Cómo se define el producto escalar? ¿Cómo se define? Colorcitos. Vector a. Y vector b. Supongamos que tenemos estos dos vectores. Queremos calcular. Lo que es el producto escalar. Cuando se lo definió. Se lo definió de la siguiente forma. Cojo al vector a. Por ejemplo. Cojo el vector a. Y lo proyecto de forma ortogonal. Es decir. Fíjense como que acá. Hay 90 grados. Como si yo aquí encendiera una luz. Y el haz de luz viaja de forma perpendicular al vector b. Y yo veo la sombra de a. Su proyección. Y encuentro que es. Este vector que vamos a llamar p. ¿Si? Este vector p. Tiene un cierto módulo. ¿Vale? Una cierta norma. Que es. Norma de p. Y lo mismo para el vector b. Tiene un cierto módulo. Una cierta norma. Pues el producto de estos dos módulos. Es el producto escalar. De los vectores a y b. Fíjense una cosa. El módulo de p es un número ¿no? Porque es una longitud. El módulo de b. También es un número. Es una cierta longitud. El producto de dos longitudes. De dos escalares. Es un escalar. O sea que este resultado. Es un escalar. Por eso se llama producto escalar. El resultado es un número. Ahora tengo que hacer una pequeña salvedad aquí. Además de este número. Va a haber siempre un signo. O sea va a haber un más o un menos aquí. Y eso depende. De si p y b. Están o no en la misma dirección. Porque por ejemplo. Si yo tuviese este escenario. Supónganse que tengo este escenario. Vector a. Y tengo. Vector b. ¿Si? Si yo proyecto. Fíjense que la dirección del vector b es esta ¿no? Esa dirección del vector b. Si yo proyecto. A sobre b. O sea la dirección de b. Obtengo este vector p. Fíjense que el sentido. De p. Es opuesto al sentido de b. Pues en ese caso. El resultado. Este punto escalar. Va a ser negativo. En este caso. Va a ser positivo. Fíjense algo también. Interesante acá. Es que. Si. El vector a. Es ortogonal. Al vector b. O sea. Forman 90 grados. ¿Qué pasa? Cuando yo enciendo la luz. Desde aquí arriba. Y busco la sombra. Y busco la sombra. Busco el vector proyección. Tengo que p. Es el vector nulo. ¿Qué es el vector nulo? Pues es un vector. Que tiene todo cero. ¿Cuál es su módulo? ¿Cómo se calculaba el módulo? La raíz cuadrada. La suma de los cuadrados de las componentes. Cero al cuadrado. Más cero al cuadrado. Es cero. Raíz cuadrada. Cero. Claro. Tiene la longitud de cero. Este vector módulo cero. Si yo lo reemplazo acá. Cero por. El módulo de b. B va a dar cero. O sea. Que en este caso. Cuando son perpendiculares. El producto escalar. Va a dar cero. Esto es la forma. Que a mí me gusta entender. El producto escalar. De cómo se la definió. A partir de esto. De proyectar. Y multiplicar estas dos longitudes. Y lo que vamos a hacer ahora. Para entender analíticamente. De dónde viene este signo. Por qué más y por qué menos. Según los sentidos. Vamos a hacer un poquito de trigonometría. ¿Si? Desde acá. Vamos a trabajar un poco. ¿Vale? Para entender esto del más menos. Y que no es algo forzado. Que tenemos que agregar o pensar. Nosotros podemos pensar que acá tenemos un cierto ángulo alfa. ¿No? Este ángulo alfa. Como pueden ver. Es el ángulo definido entre el vector b y el vector a. ¿Estamos de acuerdo? Entonces. Yo puedo aplicar trigonometría aquí. Porque aquí tengo un triángulo rectángulo. Entonces. Yo hago el seno alfa que voy a tener. Perdón. El coseno alfa. Yo hago el coseno alfa que voy a tener. Cada teto adyacente. La longitud de este lado. O sea. La longitud de este lado. Viene dada por el módulo de P. Dividido la longitud de la hipotenusa. ¿O no? Y la longitud de la hipotenusa. Viene dada por el módulo de A. ¿No? Dividido el módulo de A. Vale. Perfecto. Fíjense entonces que yo acá. Si aíslo P. Lo puedo meter acá. ¿O no? Fíjense. Yo acá aíslo P. Que me queda. O sea. El módulo de P. Me queda módulo de A. Que multiplica el coseno del ángulo. Ok. Si esto lo meto acá. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? A ver. Que el producto escalar entre los vectores A y B. Viene dada por. Módulo de A. Módulo de B. Y el coseno lo dejo al final. Por el coseno del ángulo. Esta gente. Es la fórmula que ustedes usualmente van a ver en los libros. A mí qué pasa. A mí me ponen esta fórmula de una. Y digo. ¿De dónde viene todo esto? Se lo define así. O sea. Hay cosas que se definen de cierta forma. Y tampoco hay mucho más vuelta que darles. ¿Vale? Y después está bueno. Está bien. Se define así. ¿Pero cómo lo calculo? No. Eso es interesante. Se define así. ¿Pero cómo lo calculo? Acá vimos. Que en vez de partir esta definición y esta fórmula. Podemos pensar en. Térmenos de proyección. Y está interesante esto. Porque yo simplemente sé que para calcular el producto escalar. Tengo que multiplicar dos longitudes. Y ya está. ¿Si? Esto se los digo porque. Si yo conozco dos vectores. Yo tengo dos vectores A y B. Conozco sus longitudes. Y conozco el ángulo que forman. Puedo calcular el producto escalar sin ningún problema. ¿Vale? Tengo dos vectores. Reemplazo acá la información. Y conozco el producto escalar. ¿Vale? Ahora. El problema es. Supónganse. Que conocemos los vectores. Conocemos sus módulos. Pero no sabemos el ángulo. Que es lo que usualmente pasa. Yo te doy dos vectores. Los módulos. Las normas las sabes calcular sin problema. Pero el ángulo. ¿Cómo lo calculas? Ahí está el tema. Que esta fórmula en general la utilizamos nosotros para calcular el ángulo. Para aislar de aquí el coseno del ángulo. O sea pasando esto dividiendo. Y poder encontrar alfa. El problema. Entonces. Lo. Lo. Difícil acá. Es. Entender. Esto. Por qué se calcula. Como se calcula. Y esto es lo que yo les digo. Que para entenderlo. Usamos el concepto de dualidad. Y entendemos esto desde la óptica de las aplicaciones lineales. Y cobra todo el sentido del mundo. Y es hermoso. Se los garantizo. Cuando entiendan bien aplicaciones lineales. Háganse el favor de volver. Yo acá les voy a dejar una etiqueta. Para que vean un vídeo. El cual. Entendiendo aplicaciones lineales. Le va a dar la respuesta a esto. Si. Es de un canal que me encanta. Triple One Round. Es un canal fabuloso. Y él con animaciones. Demuestra esto que les digo. Entonces. Cómo se calcula el producto escalar. O sea ya está. Tenemos la formulita esta. Tenemos la definición del producto escalar. Que si yo reemplazo. El resultado del producto escalar. Que ahora vamos a ver cómo se calcula. Reemplazo los módulos. Me permite encontrar el ángulo. ¿Cómo se calcula el producto escalar? Es muy sencillo. Vamos a verlo con un ejemplo. Y para este ejemplo. Le voy a poner vectores de R3. Si. Para que también empiecen a ver. Tenemos un vector. De tres componentes. ¿Si? ¿Si? Francisco pregunta. ¿Quién me dice que. Que es A. Que tengo que proyectar sobre B. De hecho. Que buena tu pregunta. Porque si vos la haces al revés. Si vos proyectas a B sobre A Obtenes este vector Q El módulo de Q Por el módulo de A Te sigue dando lo mismo Te sigue dando el producto escalar de A y de B De ahí que el producto escalar es conmutable El producto escalar de A y B O de B y A es exactamente lo mismo Te da igual Da exactamente lo mismo Así que viene ahí que preguntaste eso Para los amantes Entender de donde vienen las cosas Y yo les digo porque a mi me pasó gente Yo cuando estudié producto escalar yo preguntaba Pero esta fórmula de donde viene Claro mi profesora era muy buena Pero claro me dijo mirá ahora no te lo puedo explicar Porque no vas a entender nada y tenía razón Pero a mi me volvía loco Pero cuando entendí explicaciones lineales En profundidad Pude entender de donde venía esto De como se le ocurre el producto escalar Que es lo que yo les voy a decir ahora Como se le ocurre el producto escalar se lo voy a explicar ahora Y no me van a creer nada Y capaz que me odian cuando se lo diga Pero créanme Que cuando entiendan aplicaciones lineales Si se van a ver el video que les dejé Va a cobrar todo el sentido del mundo Entonces que pasa acá Producto escalar de A y B Que es exactamente lo mismo que es el B por A Es lo mismo Y para ahora que no es una regla Tengo que multiplicar las componentes Que están en la misma posición 1 por menos 1 2 por 8 3 por 4 Multiplico todas Y sumo Esto me queda 15 más 12 27 Ese es el resultado del producto escalar Así lo calculamos Y claro Yo despecicé eso Puedo venir acá Puedo poner 27 Acá puedo poner el módulo de A Acá el módulo de B Y puedo despejar el coseno del ángulo Si me interesa a mí por ejemplo Encontrar el coseno del ángulo Entonces A partir de esta fórmula También cobra mucho sentido El tema que yo les dije El signo ¿Vale? ¿Qué pasa acá? Este ángulo alfa Que forman los vectores A y B Es mayor a 90 O sea es un ángulo del segundo cuadrante ¿No? Entonces si yo reemplazo acá El coseno de ese ángulo Como es un ángulo del segundo cuadrante Me va a dar negativo el coseno ¿Se dan cuenta? Entonces Por eso el resultado del producto escalar En este caso Me daría negativo Mientras que en este caso Como es un ángulo del primer cuadrante El coseno va a ser positivo Y al ponerlo aquí Pues el producto escalar Me va a dar positivo ¿Por qué me da cero Cuando son perpendiculares? ¿Qué ángulo forman acá? 90 dijimos ¿No? Si yo pongo acá 90 grados El coseno de 90 Es cero Entonces me queda cero Por dos módulos Pues me da cero Por eso el producto escalar da cero Cuando los vectores son perpendiculares ¿Si? Entonces Lo que tenemos que llevarnos de esto Es Por un lado Esta expresión Que se usa como la definición Del producto escalar Pero a mi en vez de introducirla así Me gusta empezar por Una idea más intuitiva Que es el tema de proyectar Y a partir de esa proyección Llegar a esta fórmula ¿Si? Entendiendo el tema del más y del menos A partir del tema Del coseno ¿Si? Y el cómo se calcula Esta parte de acá Por ahora es un enigma Y lo tienen que creer Pero los aliento Que vuelvan Cuando entiendan Aplicaciones geniales Insisto ¿Si? Vale, bien Producto escalar ¿Por qué es tan fundamental El producto escalar O cuándo lo van a usar Digamos En más frecuencia ¿No? ¿Por qué lo van a usar con tanta frecuencia? Lo más importante del producto escalar Que lo dije apuntado por acá Es que Ustedes saben que el producto escalar De dos vectores Es conmutable O sea Lo puedo hacer así Y es el módulo de esos vectores Por el coseno del ángulo que forman Lo importante acá Es que Si dos vectores Son perpendiculares Pues entonces Cuando acá yo reemplace los 90 grados Me va a quedar que El producto escalar Es igual a cero Esto Es fundamental La condición de perpendicularidad Fundamental que lo recordemos Vale Y les hablé de otro producto Yo les dije que había otro producto Está el producto escalar Donde el resultado es un número Es un escalar Que es el que acabamos de ver Y está el producto vectorial Producto vectorial ¿Qué quiere decir? Que el resultado es un vector Bien Y esto por suerte no es una locura O sea Entender de dónde viene Con un poquito de trabajo Lo pueden descubrir ustedes mismos De hecho les voy a dejar un video Para que espero puedan ver Del canal Matefácil Félix un crack Lo demuestra perfectamente Pero es muy fácil de seguirlo Es un poquito largo Pero Lo pueden entender De dónde viene Empezamos por la definición Del producto Vectorial Que se usa mucho en física Para eso Recordemos que El producto vectorial Es valido únicamente En tres dimensiones En R3 ¿Vale? En vectores de dos componentes No podemos Porque tenemos Un significado geométrico Del producto vectorial Para poder entender Las tres dimensiones Vamos a dibujar Este plano ¿Sí? Y vamos a dibujar Dos vectores En este plano Tenemos un vector A Y un vector B ¿Sí? Ok El producto vectorial Se define como Un tercer vector Que es perpendicular A ambos vectores ¿Vale? Entonces fíjense Que si es un vector Perpendicular A ambos vectores Miren lo que tiene que pasar A ver Acá tenemos En azul Espero que se note El vector A Y en amarillo El vector B Observemos el vector A Por un momento Si yo tengo un vector Perpendicular Ustedes se pueden imaginar Cualquiera de estos vectores ¿O no? O sea Hay infinitos Hay infinitas direcciones Que son perpendiculares Esa, esa, o no Pero desde el momento En que yo les introduzco Un segundo vector Yo no puedo tomar cualquiera ¿Vale? Porque por ejemplo Este de acá Es perpendicular al amarillo No sé si se va a notar ahí ¿Vale? Perpendicular al amarillo Pero no al azul La única forma De que sea perpendicular a ambos Es que sea un vector Perpendicular al plano Que, digamos Contiene esas dos direcciones ¿Vale? Este sería un vector Perpendicular a ambos O sea Forma 90 grados aquí Con B Y forma 90 grados ahí Con A ¿Vale? Acá tendríamos como Un cubo ¿No? ¿Vale? Ok Así se define Este sería el producto Vectorial De A con B Ahora El producto vectorial A diferencia Del escalar No es conmutable Acá daba igual El orden En el producto vectorial No Si lo calculamos Al revés Si hacemos El producto vectorial De B con A En el orden inverso Vamos a seguir Obteniendo un vector Perpendicular a ambos Claro Pero Va a estar en el sentido opuesto Va a estar acá O sea Que este sería B Producto vectorial A ¿Cómo sé Cuándo va para arriba Y cuándo va para abajo? ¿Qué? En realidad En álgebra Esto no les va a importar mucho Les da igual El sentido Recuerden que Lo más importante De los vectores Para nosotros es La dirección Es la dirección Fundamental Es lo que más nos importa En álgebra lineal Sobre los vectores Ahora Por ejemplo Cuando estén estudiando cálculo Y estén haciendo Integrales de flujo O sea Flujo Atrás de una superficie Por ejemplo ¿Vale? Ahí siempre necesitan Un vector Ustedes Que sea normal A la superficie Y sé que importa El sentido ¿Vale? Entonces está bueno Que esto lo entienda De antemano También en física Esto pasa mucho Entonces Si queremos entender esto Usamos la famosa regla De la mano derecha Nosotros lo que hacemos Es Si hacemos A por B Ponemos la palma De la mano Sobre el vector A Y lo empujamos Hacia el vector B ¿Sí? Cuando yo empujo Para llegar Hacia el vector B Me da hacia arriba Por eso sí tengo El producto vectorial ¿Vale? Siempre yendo En la dirección más corta ¿No? Algún me dirá Bueno Pero podría empujar Hacia allá Y dar toda la vuelta No, no, no En la dirección más corta Entonces estoy yendo así De la misma forma Si yo creo que Con este producto vectorial Tengo que poner la palma En la mano En B Y empujarlo hacia A Para ir en esta dirección No voy a ir en esta dirección ¿Se dan cuenta? Entonces en esta dirección Me apunto hacia abajo ¿Ok? Hay otras reglas La regla del tirabuzón Hay un montón de reglas Pero la regla de la mano derecha Es la que a mí más me convenció En su momento Entonces de esa forma Entendemos que El producto vectorial Me da un vector Que es perpendicular A ambos vectores Y que no es conmutable Y que solamente vale En R3 También A ver ¿Cómo se calcula? Y esto lo pueden demostrar Fácilmente Como les comenté Justamente A partir de esta definición Digamos que este vector Es un vector Que vamos a llamar V ¿Sí? Sabemos que V es perpendicular a A Y que V Es perpendicular a B ¿Sí? Entonces a partir de acá Por lo que vimos En producto escalar Sabemos que son perpendiculares Su producto escalar Tiene que ser 0 ¿Bien? A partir de aquí La demostración ¿Cómo avanza? Avanza simplemente diciendo Bueno El vector V Lo voy a llamar V1 V2 V3 Tiene tres componentes La componente en X La componente en Y Y la componente en Z ¿El vector A quién es? El vector A Tiene Componente A1 Componente A2 Componente A3 Y el vector B ¿Cómo es? Pues V1 V2 V3 Entonces Utilizando esto Y estos productos escalares Iguales a 0 Se llama un sistema de ecuaciones Que nos permite armar Un algoritmo Para poder calcular Este producto vectorial De una forma muy sencilla Usando el concepto De determinante El cual de vuelta Determinantes Vamos a estudiar más adelante Así que por el momento No les voy a explicar El determinante Con mucha profundidad A quien le interese saber Que es un determinante Si ya anda en tema Y quiere entender Que es realmente Geométricamente Les dejo este video ¿Vale? Esta demostración Que les comento Que es muy interesante Mirá Ni me gasté en hacerla En su momento Iba a hacer un video Para YouTube Para mostrarles De donde venía Pero encontré Este video de Félix Que les estoy contando Y dije Bueno ¿Para qué lo voy a hacer? Este video ya está Pero espectacular Entonces Vayan a saber El video de Félix De Cómo seguir a partir de acá ¿Si? Yo no lo quiero hacer ahora Porque me va a llevar Unos 15 minutos de clase Y no tiene mucho sentido ¿Vale? Pero los animos Que por favor Vayan a hacer Lo vayan a ver Para ver que Lo van a poder seguir No es complicado El tema es Una vez que seguimos esto Y llegamos a esta expresión Bueno ¿Cómo la podemos calcular De una forma sencilla? ¿Vale? Porque Si se lo quieren Acordar de memoria O sea Si hacen este desarrollo Van a llegar a una fórmula Pero es imposible Recordar la gente Es una locura Recordar de su memoria A mí por lo menos No me parece Entonces Vamos a hacer un algoritmo Que básicamente Calcular un determinante ¿Ok? Para no liarla Con tantas letras Vamos a verlo Con un ejemplo Directamente ¿Si? Entonces Tomemos dos vectores De R3 Vector A Por ejemplo 2 Menos 3 1 Y vector B Menos 1 4 2 ¿Si? Por ejemplo Vamos a calcular El producto vectorial Vamos a calcular Por ejemplo Este producto vectorial Que sabemos que es un vector Este resultado es un vector Que lo vamos a llamar Bueno N Lo voy a llamar ahora ¿Si? Y acostúmbrense a esto En el plano Usamos mucho Esto de producto vectorial ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues para calcular esto Van a ser Un determinante Un determinante Como les dije Está explicado geométricamente Que es En el video que les dejé En las etiquetas Pero básicamente Lo pueden pensar Como un algoritmo ¿Si? Unos ciertos pasos a seguir Haciendo algunas operaciones Y De esa forma Vamos a llegar a Este vector Que estamos buscando En la primer fila Lo que vamos a poner Son los vectores unitarios Asociados a los ejes ¿Qué es eso? Juan No lo explicaste Bueno es verdad No lo expliqué Y J y K No sé si ustedes vieron El curso que hice Sobre cambio de base Yo básicamente En ese curso Lo que les comenté Es Que es una base Y todo Que es un temita Más avanzado Pero Yendo más a lo básico ¿A ustedes no les parece raro Que siempre Que vamos a dibujar algo Hacemos esto? Ponemos un par de ejes Y ya está ¿Por qué estos ejes gente? ¿Por qué cuando yo tengo Un espacio en blanco Grafico ejes Perpendiculares entre sí Para después empezar a trabajar Y hacer referencia a cosas? Esto es un constructo Yo podría construir Cualquier sistema de referencia ¿Sí? Pasa que claro Un sistema de referencia Donde los ejes son perpendiculares Es más conveniente Para Bueno Hacer referencia a objetos Y operar ¿Sí? Pero esto no siempre es así Y entonces más adelante Vamos a hacer cambios De sistema de referencia Cambios de bases Lo importante Que tienen que entender Por ahora de esto Es que estos ejes Se construyen a partir de Vectores unitarios O sea Vectores de módulo 1 Este eje ¿De dónde viene? Viene a decir Che Construí un eje En la dirección De este vector Que lo llamamos Vector I Y ahí nace este eje ¿No les dije a ustedes Que los vectores Los queremos más que nada Por su dirección? Por eso lo hacemos Vector unitario De módulo 1 ¿Para qué vamos a hacer Un vector tan grande O muy pequeño? Longitud 1 Simplemente que me ayude A entender El tema de esta Dirección Y en I Tendríamos el versor J ¿Vale? Y ahí tenemos definidos Estos ejes ¿Ok? ¿Qué pasa en tres dimensiones? En tres dimensiones Tenemos un eje adicional ¿O no? En tres dimensiones Tenemos Eje X Eje Y Y eje Z En X Dijimos que tenemos El vector I ¿Vale? Vector unitario En I Lo llamamos Vector J Y en Z El vector unitario K ¿Vale? Estos son los vectores Que a mí me permiten Hacer referencia A cualquier elemento Del espacio ¿Y cómo? Se los quiero explicar Porque si no Cuando les explique El producto vectorial Se van a quedar flipando Un poquito Entonces está bueno Que entendamos esto Así que hacemos Una breve pausa Para entender esto Y ahora volvemos Esto del producto vectorial ¿Sí? Para que no les quede ahí Como dando vueltas Diciendo esto ¿Por qué? ¿Vale? Fíjense Que yo les dije Al principio Cuando estudiamos Producto Producto De un vector Por un número Les dije Que lo importante De esto es que Si yo un vector Lo multiplico Por un número Ese vector Se agranda O sea chica Manteniendo la dirección Y que puede cambiar El sentido Entonces Si yo por ejemplo Les digo Multipliquemos esto Por 2 Tendría acá El vector 2i o no ¿No? Y si les digo Que multipliquemos A j por un medio Lo tendría acá ¿No? Un medio de j ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? ¿Qué pasa si yo ahora Les digo que Sumemos estos vectores? Ustedes saben Que por regla Del paralogramo Sería esta diagonal ¿O no? Sería el vector 2i Más Un medio de j ¿Vale? Ahora ¿No se acuerdan Que esto me iría a 1? O sea que Este punto ¿En qué posición está? Está en el punto 2 1 ¿No? O sea que Esto de acá 2i más Un medio de j Que es este vector En definitiva Yo lo puedo escribir Como el vector 2, 1 O sea que yo los vectores Los puedo escribir Como un par ordenado Diciendo cuál es Su componente en x Y diciendo cuál es Su componente en y O Los puedo escribir De esta forma Que es la forma canónica ¿Por qué? Porque básicamente Lo que yo estoy diciendo acá Es que este vector 2, 1 Lo obtuve Mediante combinar De alguna forma Los vectores i y j Y fíjense que yo acá Podría jugar un montón Yo este vector Lo puedo multiplicar por 3 Por ejemplo Y este por 2 Y al sumarlo Tendría otro vector Y así puedo encontrar Cualquier vector De este espacio De este plano r2 ¿Vale? Esos son los vectores i y j Son vectores que a mí Me permiten generar Cualquier vector De este espacio r2 No quiero entrar más en detalles Porque esto es algo En lo que vamos a hablar En profundidad Como estemos hablando De subespacios victoriales Ahí vamos a meternos acá Pero con toda Por ahora Lo que quiero que entiendan Es que simplemente Son dos vectores Que utilizamos Para definir De alguna forma Un sistema de referencia Y mediante ese sistema De referencia Podemos justamente Hacer referencia A cualquier vector Del plano Esos son los vectores unitarios Que tenemos acá Y lo que quiero que Se graben Es esto de acá Cuando tengo Dos sigmas Un medio de j Es simplemente Dos uno Es ese vector ¿Ok? Finalizamos este paréntesis Y ahora volvemos Al producto vectorial Porque claro En este producto vectorial Aparecen estos vectores unitarios Y está interesante Que los entendamos ¿Ok? Ok Vamos a dejarla por acá Que ya está relavado ¿Y? ¿Cómo seguimos? Recuerden que acá Importa el orden Ponemos primero el vector A Dos Menos tres Uno Y segundo el vector B Menos uno Cuatro Dos ¿Vale? De esta forma Y Vamos a proceder De la siguiente forma Esto es un determinante Cuando estudien determinante Van a ver que ustedes Pueden escoger cualquier fila O cualquier columna Dentro de esta matriz Nosotros vamos a escoger ahora Esta siempre ¿Vale? Y cada numerito que tenemos acá Tiene asociado un signo Este va a ser más Este va a ser menos Y este va a ser más Recuerden Esto es un algoritmo Que nos permite calcular El producto vectorial Sin necesidad de memorizar Una fórmula Y la demostración De esa fórmula La encuentro en el video Que les dejé de Félix ¿Sí? Entonces ¿Cómo es este algoritmo? Me dice Toma I Y multiplicalo Por el resultado De calcular el determinante Siguiente Fíjense Tachamos esta fila La primera fila Y tachamos la columna Del I ¿Vale? Tachamos esto Y tachamos esto Nos quedan estos cuatro números ¿No? Vale Entonces lo que vamos a poner acá es Este producto Que es menos seis Este producto Que es cuatro Restado Sigamos Para que vean cómo es Este J tiene un menos Así que vamos a colocar acá un menos ¿Vale? El I tiene un más Y el J tiene un menos Entonces menos J Por Tacho su fila Tacho su columna Dos por dos Cuatro ¿Vale? Uno por menos uno Menos uno Y recuerden que esto siempre tenemos que restarlo Acá restamos, ¿no? Pues acá también Solo que ¿qué la hago? Tengo menos con menos Así que vamos a usar así Un corchetito ¿Vale? El último K Que es positivo Más K Y de vuelta Y de vuelta ¿Cómo hacemos? Tacho su fila Tacho su columna Y tengo Dos por cuatro Ocho Menos Menos tres por menos uno Es tres Ya está ¿Ok? Y entonces ¿Qué me queda acá? Menos seis menos cuatro Y menos diez O sea menos diez multiplicando ahí Cuatro menos menos uno es cinco O sea me queda Menos cinco J Y esto es cinco Cinco K Este es el vector N En forma canónica Y si lo escribimos como una terna ordenada Sería menos diez Menos cinco Y cinco Y este vector Si hice las cosas bien Este vector tiene que ser perpendicular A cada uno de estos vectores Verifiquemos ¿Qué tiene que pasar para ser ortogonal? Perpendicular El producto escalar tiene que ser cero ¿Pero vamos a verificar eso? Vamos a verificarlo Bueno Para verificarlo vamos a calcular el producto escalar ¿Cómo lo hacíamos? Acá Dos Por menos diez Es menos veinte Más Menos tres Por menos cinco Es quince Más Uno Por cinco Cinco Este resultado da cero Perfecto Producto escalar de A con N Vamos con B Menos uno por menos diez Diez Más Cuatro por menos cinco Es menos veinte Más Dos por cinco Diez Diez más diez Menos veinte Cero Genial Decimos las cosas bien Dos cosas que acá se pueden frustrar ustedes Y lo sé porque a mí me pasó Por un lado entender Por qué se calcula así Eso lo solucionan con el video que les dejé de Félix Viendo la demostración a partir de lo que yo les había dejado Bien Y segundo Entender esto de determinante Qué es este determinante Qué significa Para eso les dejé el video que les comenté sobre El concepto de un determinante Hay una interpretación geométrica muy Muy interesante ¿Sí? Entonces gente Hasta acá ¿Qué vimos? Vimos Que es un vector Como lo podemos fabricar con dos puntos Vimos que si a un punto le resto otro Tengo un vector Que si a un punto le sumo un vector Tengo otro punto Vimos cómo sumar y restar vectores Y vimos cómo multiplicar vectores Tanto producto escalar como producto vectorial ¿Vale? Hay dos cositas interesantes que podemos ver de Estos productos Hay unas interpretaciones geométricas A mí me encanta esta Vamos a ver algo Uy, qué hace mucho tiempo no lo demuestro Ahora estoy pensando en la cabeza ¿Cómo era la demostración? A ver si me acuerdo Yo creo que me la acuerdo Voy a intentar Vamos a intentar demostrar algo Vamos a intentar Y si no, bueno Vamos a ver qué pasa Producto vectorial Si yo tengo un vector A Y tengo un vector B Estos forman un paralogramos, ¿no? Y este paralogramos tiene un cierto área ¿Ok? Voy a dibujar Lo voy a dibujar de otra forma Simplemente para que sea más lindo de la demostración Lo voy a dibujar así Y un poquito más así Y un poquito más así Ahí me gusta más Ahí va Y esto tiene un cierto área, ¿no? Y esto forma un cierto ángulo alfa Podemos ver cómo el producto vectorial Aunque suene muy loco Nos ayuda a entender cuál es el área de este paralogramos Para eso Se puede demostrar Esto es un poco más complicado Algo muy parecido a lo que tenemos acá Fíjense que acá tenemos El producto escalar de A y D, ¿no? Pues hay una definición parecida Que si yo tomo el producto vectorial de dos vectores Y a eso lo busco es un módulo Recordemos que eso es un vector Si a ese vector lo busco el módulo Esto es igual a El módulo del primero Por el módulo del segundo Por el seno Del ángulo que forman ¿Vale? El seno En vez del coseno Y esto Está muy bueno Porque Si yo tengo dos vectores Y quiero saber cuál es el área ¿Vale? Lo puedo calcular en términos del producto vectorial Esta definición está de la mano De el determinante De cómo se calcula Y del concepto de determinante Es muy lindo Está todo vinculado Entonces Si quieren entender bien De dónde viene esto Necesitan dos cosas Por un lado La demostración Que les comenté De Félix Eso por un lado Por otro lado El video que les comenté Que es mi video Este sobre La interpretación geométrica Del determinante Y vinculando esto Vamos a poder entender esto de acá ¿Si? Más adelante en este curso Quizás les podemos dedicar clases especiales A estas demostraciones Pero claro Son todos conocimientos adicionales Sobre temas más futuros Que ahora no los tenemos Entonces no podemos estar haciendo esto Esto es lo lindo del álgebra Que cuando más avanzan En la asignatura Ven las interconexiones Que hay entre los temas Y empiezan a entender Las raíces de un montón de cosas A mí Particularmente Cuando empecé a enseñar álgebra Uy Cuando empecé a enseñar álgebra Que me empezaba a entrar en cosas El porqué de las cosas Me empezó a volver loco Entender Ay entonces Esto es así ¿Por qué esto es así? Y esto es así Y empiezan a tejer redes Que son una locura Bueno Volvamos acá Esto es un paralogramo Olvidémonos Nosotros ¿Cómo calculamos El área? ¿Cómo es la fórmula Del área de un paralogramo? Yo tengo la base Que viene a dar por el módulo de A Y tengo la altura La altura sería esta ¿No? Esta es la altura ¿O no? Entonces ¿Esta área cómo es? Base Por altura ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Pero fíjense que Acá yo tengo un triángulo rectángulo Entonces esta altura La puedo regular de la siguiente forma Puedo decir Bueno a ver El seno de alfa Es el carneto opuesto Que es la altura Dividido a la hipotenusa Y esta hipotenusa ¿Qué es? Es el módulo de B ¿No? Entonces fíjense que Si yo de acá Aíslo la altura Me queda Que la altura es igual a El módulo de B Por el seno de alfa ¿O no? ¿Está bien, no? ¿Y si lo sustituyo yo acá? ¿Qué me queda? Que el área Es igual al módulo de A Por el módulo de B Por el seno del ángulo ¿Y esto qué es justamente? Es el módulo del producto vectorial O sea que Lo que estamos viendo acá Es que El paralogramo definido Por dos vectores Tiene un área igual al módulo Del producto vectorial De esos vectores Está muy bien esto Porque fíjense que Si yo tengo esto Tengo este vector Gente Vector A Y acá un vector B O sea Dos vectores que tienen La misma dirección ¿Se dan cuenta Que no define Ningún paralogramo? No define ningún paralogramo Entonces el área es cero Y para que el área sea cero ¿Qué tiene que pasar? A ver Esto no es cero Porque no es un vector nulo Esto tampoco es cero Porque no es un vector nulo ¿Qué tiene que ser cero? Esto ¿Y el seno ¿Cuándo sería cero? Pues en 180 grados O sea que Si tengo dos vectores Que forman cero grados O sea que están En la misma dirección En el mismo sentido O 180 grados Porque tienen Misma dirección Pero sentido opuesto El área de ese paralogramo Es cero Y eso lo podemos ver acá Porque el seno se anula ¿Sí? Muy bien Una aplicación Del producto vectorial ¿A mí por qué me gusta Esta aplicación? Les voy a mostrar un ejemplo Donde a mí me gusta usar esto Supónganse Que tenemos algo así Tengo por ejemplo Me invento algo Tengo acá El origen Tengo acá El punto A Punto A De coordenadas 3, 2 Y punto B De coordenadas 2, 5 Y yo quiero Calcular Calcular El área de este triángulo Bueno Yo me puedo fabricar El vector O A Que será simplemente 3, 2, menos 0, 0 O sea 3, 2 ¿No? Estamos restando puntos Estamos construyendo Un vector a partir De dos puntos Me puedo construir este vector Que es el vector O B Que va a ser 2 en X 5 en Y ¿Y qué sabemos de esto, gente? ¿Qué vimos? Vimos que Si yo hago una paralela a este Y una paralela a este Tengo un paralelogramo ¿O no? ¿Vale? Tengo un paralelogramo Y el área del paralelogramo Lo puedo acumular Usando el producto vectorial De estos dos vectores ¿O no? ¿Sí? Yo no quiero el área De todo el paralelogramo Quiero el área del triángulo Pero fíjense que este triángulo Es la mitad Del paralelogramo Entonces ¿Qué puedo decir? Que el área que estoy buscando El área de este triángulo Es El producto vectorial De O A Y O B Partido entre 2 Pero no Bueno No sé si ustedes se dieron cuenta O no Hasta el momento Yo les dije que el producto vectorial Se podía hacer únicamente Para vectores de R3 ¿Y qué estoy haciendo acá? Juan ¿Qué te pasa? ¿Son vectores de R2 o no? No pasa nada Yo puedo imaginarme que Acá está saliendo el eje Z Tengo una tercera dimensión Y que todas estas cuestiones Las tengo sobre el suelo Las tengo sobre el plano del piso Sobre el plano X O sea que me puedo imaginar Que estos vectores en realidad Tienen el tercer componente Que es cero ¿Me lo puedo imaginar de esa forma? ¡Tarán! Puedo hacer producto vectorial Ese truco está bueno Entonces Si yo hago el producto vectorial De estos dos vectores ¿Vale? ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos rapidito? ¿Cómo lo hacemos? I, J, K Producto vectorial de O A y O B Entonces pongo primero O A 3, 2, 0 Y después 2, 5, 0 2, 5, 0 ¿Sí? Calculamos Tenemos I Multiplicando a quién? I multiplicando a Tacho Y Tacho que tengo 2 por 0 0 Menos 0 por 5 0 Bueno, me queda 0 O sea que esto se va ¿Vale? Recordemos que esta era positivo Pero se me canceló Menos Porque en la J recordemos Que tenemos un menos ¿Sí? Tacho su fila Tacho su columna 3 por 0 0 0 por 2 0 ¿Vale? Ok Última En la K Ok Me queda más K por 3 por 5 15 2 por 2 4 O sea que me queda 15 menos 4 Entonces fíjense que me queda Simplemente 11K Entonces este vector Va a ser el vector 0 0 11 Ese es el resultado Del producto vectorial Y a este vector Que le vamos a llamar N Le tenemos que hacer el módulo No lo vamos a demostrar Porque también lleva un poquito de tiempo Y eso lo demostré en un video Del curso de vectores que le dejé Pero El módulo de este vector También se puede demostrar con Pitágoras Es muy fácil Es la raíz cuadrada de También 0 al cuadrado Más 0 al cuadrado Más 11 al cuadrado O sea Como en R2 La raíz cuadrada De la suma de los cuadrados De su componente Bueno Esto es medio ridículo Porque se cancela esto con esto Y me queda 11 O sea que en definitiva Me queda que el numerador es 11 O sea que el área es 11 medios Y como estamos hablando de áreas Unidades cuadradas Entonces fíjense que En vez de estar volviendo un meloco Con geometría Y buscando ángulos Y tratando de sacar el área del triángulo Como Pase por altura Partido entre 2 Usando este concepto También puedo acumular el área de un triángulo ¿Vale? A mi particularmente Me gusta bastante Entonces Mi idea de hoy Hacia esta introducción de vectores Gente ¿Sí? Contarles un poquito esto Como les dije El calendario lo voy a ir armando Según lo que vaya pasando Con estas clases Por ejemplo El lunes Este viernes Hoy es viernes El lunes que viene Hacemos clase El viernes que viene también Pero ya el otro lunes No voy a poder Porque tengo que cambiar el día Porque tengo un viaje Y ya les voy a comentar por qué En Instagram A qué se debe Pero bueno En definitiva El calendario Lo vamos a ir adaptando un poco A lo que me vayan diciendo ustedes Y a cómo avancemos En los directos ¿Sí? Vamos a una hora y veinte Y bueno Yo qué sé Si voy a llegar siempre A los objetivos que me propongo Entonces Lo que nos queda ver son Algunas herramientas más De vectores ¿Vale? Que son muy importantes Que dominemos Pero mi consejo es que Lo que vemos hoy Lo dominen bien Porque es lo fundamental Para trabajar con recta y plano ¿Cómo calcular Productos vectoriales? ¿Cómo calcular productos escalares? Entender qué significa Que estos sean cero El producto escalar es cero Cuando los vectores son perpendiculares Y el producto vectorial Da como resultado El vector nulo Cuando los vectores en cuestión Tienen la misma dirección ¿Sí? Eso es fundamental para arrancar Luego nos quedan unas cositas más Que como les dije Lo vamos a ver en la En las próximas clases Según el programa Que estamos armando ¿Ok? Por hoy lo dejamos acá Nos queda mucho que hacer Y ahora me voy a quedar Un ratito trabajando En YouTube Actualizando la lista De reproducción Que les comenté Para que En la lista de reproducción Que puedan encontrar En la descripción del video Puedan ver todo bien En orden Los temas a estudiar Para entender bien las cosas ¿Sí? Es necesario Tener un orden Y les insisto Por favor Intenten siempre Entender de dónde Vienen las cosas Yo voy a hacer lo posible Para demostrarles Siempre que pueda De dónde vienen las cosas Siempre que también Yo lo sepa Claro Y tengan paciencia Si aún No tienen los conocimientos Necesarios para entender Algunas cosas Por ejemplo El producto escalar Más adelante Van a ser capaces De volver Y van a entender Bien, bien, bien De dónde viene todo Gente Muchas gracias Por estar ahí Hoy viernes Esto es el próximo lunes Volvemos a hacer La próxima clase En esa ocasión El chat va a estar Habitado para todo público No como hoy Que estuvo para miembros Así que bueno Espero verlos allí Y como siempre Gracias por estar de ese lado Chau Cuídense Chau Chau